¡Oye! ¿Dónde están las niñas? ¡Levanten la mano a las niñitas! Esa niña que tiene mis brazos y que pide tener 20 años Esa niña que pide ternura, hacía la libertad y locura Esa niña que viene pegando, con cuidadas de vida y encanto Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir y poco a poco eres tú ¡O tú, o tú, o tú! Quien quiera que seas tú ¡O tú, o tú, o tú! Si tú lo deseas, deseas, deseas Te quiero así Pequeña y a veces Y bajo la vida Loca perdida, perdida, perdida No me puedes arar, mi amor Loca perdida, perdida, perdida ¡Oye! Me refiero tan loca, baby La que me roba la calma, la que me duerme siempre en sus brazos La que me duerme siempre en sus brazos Esa niña que pide locura, que le encanta que le dé por la mañana, la tarde y la noche esa grosura Sabes que sí, bebé Oye, así el bebé Dime tú Dime si hay alguien junto a ti Que llenó en aquel lugar Que yo llenaba para ti Dime Dime Si puedes ser feliz Si sabes apreciar cuando te di Dime si puedes vivir Sin mí Dime tú, dime tú, dime tú Si has podido olvidar Dime si con caselfz... Dime si, 건 el tiempo me suele ya puedes borrar Dime si no presionas mi nombre Dime si no preguntan por mí Dime si... Enseñé mis brazos muy lejos de aquí Coro Mejor de ti si me entonces has podido olvidarme Como olvidarte así de mí Si te di lo mejor de mi vida en un instante Mejor de ti si me entonces has podido olvidarme En el diario de tu amor ya me enteré Que no he podido borrarme Baby Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo y nada he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Y sus días de orgullo amanece con ganas Yo soy el mismo y nada he cambiado No vivo en las nubes No vivo en las nubes como te han contado No vivo en las nubes como te han contado No vivo en las nubes como te han contado No vivo en las nubes como te han contado No vivo en las nubes como te han contado No vivo en las nubes como te han contado